Termíname, Mari. Te vas a sentir mucho mejor. Qué poco me conoces. ¿No te das cuenta que cuando me dicen las cosas que tengo que hacer, hago todo lo contrario? ¿O sea que vas a seguir conmigo solamente para darme la contra? Peor. ¿No te das cuenta por qué estoy contigo aunque quiero horcarte dos veces al día? Por lo menos piensa en eso. ¿Acaso eres feliz conmigo, Mari? ¿Por qué no vemos la forma de llevarnos mucho mejor? De llevarnos bien. Y no hay situaciones que terminen así. No, tú te pones como bruto y te pones bruto con tu mamá, con la señora Leida, con Beto, conmigo. Yo no me pongo bruto contigo. Yo nunca te he gritado. Bueno, más te vale porque si lo hicieras te... Deja de hacerte la víctima. Que asume que te equivocaste, por lo menos el día de hoy. Contigo no sé si me das oportunidades a mí o te das oportunidades a ti misma de convencerte de que esto pueda funcionar. No sé. Y de pronto tú y yo descubrimos la verdad. Que nadie nos podrá quitar de esta manera. Deja de enrollar tu cabeza como si fuera un peón o no. ¿Ya? Ey, tú no eres así. No, pues... Yo no era así. Yo, yo... Yo era más yo. Hasta que llegaste tú y... No sé qué me hiciste. Me desconchuflaste. Me enganché contigo y... Tú eres bruja. De repente soy la única chica que ha querido algo más allá contigo. Y no me refiero a la intimidad. Sino algo más profundo. Lo de aquí. ¿Te gustó lo que encontraste? ¿Te gustó que fuera honesto? Que abriera mi corazón. ¿Ves? Cuando hablas así de bonito y te ves así sensible... Me gustas muchísimo. Pero cuando te pones todo agresivo y violento y te peleas con la gente... ¿Terminas con un ojo morado? No. Ya, ya. No va a volver a pasar. ¿Aún quieres terminar conmigo? No. Perdóname. Perdóname por todas las tonterías de hoy. Perdón, de verdad. Perdóname por todas las tonterías de hoy. Está bien. Pero con una condición. Cuando venga mi madrina le vas a pedir disculpas. No, ya sabía. Porque no la trataste. En serio, Julio. Tienes que hacerlo. Perdóname por todas las tonterías de hoy. Perdóname por todas las tonterías de hoy. Y de pronto tú y yo descubrimos la verdad. Que nadie nos podrá quitar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!